Déjame enamorarte como siempre quise Pintarte de colores todos tus días grises Te cantaré todas las canciones Y los poemas que de noche te escribí Solamente para ti Déjame enamorarte como siempre quise Pintarte de colores todos tus días grises Te cantaré todas las canciones Y los poemas que de noche te escribí Solamente para ti Hace ya unos meses que te dejo Ahora te sientes solita y vacía Por su culpa ya no crece en el amor Ya perdiste toda tu alegría Se convirtió tu vida en un marismo Iba pasando el tiempo y de él iba detrás Pensando que algún día todo sería distinto Inocente creyendo que iba a cambiar Hay amores que se van Y otros nuevos vienen Niña tú no llores más Niña tú no llores más Niña tú no llores más No sabes lo que se pierde Hay amores que se van Y otros nuevos vienen Niña tú no llores más Con enamorarte como siempre quise Pintarte de colores todos tus días grises Te cantaré todas las canciones Y los poemas que de noche te escribí Solamente para ti Ya se curaron su herida Ya no sientes dolor Ahora sonríe a la vida Desde que me conocieron Yo que me reía del amor y de cupido Bendita mi suerte el haberte conocido Deja en el pasado todo lo malo que has vivido Ahora tu futuro va a aceptar al lado mío Tú mi Julieta y yo tu Romeo Con solo un beso me haces volar En el amor siempre sí un ateo Pero fue tu cuerpo quien me hizo meca La camelo, me camela, mi niña morena La camelo, me camela, me quita las penas La camelo, me camela, mi niña morena La camelo, me camela, me quita las penas Déjame enamorarte como siempre quise Pintarte de colores todos tus días grises Te cantaré todas las canciones Y los poemas que de noche te escribí Solamente para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!